Voy por el mundo sin fe y sin consuelo Sin una esperanza en mi corazón Llevo en mi pecho sangrando una herida Por una ingrata que me abandonó Cuando pensaba que ella me amaba Con toda mi alma de amor yo le di Y sin pensarlo ella me engañaba Con otros amores pa' hacerme sufrir Ahora me dicen borracho perdido Que paso la vida tan solo tomando Por la mujer que me echó al olvido Por ella vivo sufriendo y llorando Cuando pensaba que ella me amaba Con toda mi alma de amor yo le di Y sin pensarlo ella me engañaba Con otros amores pa' hacerme sufrir Ahora me dicen borracho perdido Que paso la vida tan solo tomando Por la mujer que me echó al olvido Por ella vivo sufriendo y llorando